En uno, en uno, buenos días. Y ya que en una vez, en una vez, vamos a iniciar la segunda jornada. Alguien se abordó el tema del desarrollo comarcal desde la perspectiva económica, desde la visión económica. Yo creo que más de una ocasión salió un poquito el tema de las infraestructuras, el tema de las conexiones, de comunicaciones diarias, como un elemento importante para la localización, las actividades económicas, para el desarrollo de las comarcas y de las áreas funcionales. Y hoy vamos a tener la oportunidad de abordar el tema de las infraestructuras diarias y del transporte. Para ello, en esa primera ponencia, contamos con la presencia de Roberto Bermejo, a quien me tengo que agradecer, sinceramente, su participación y su amabilidad. Roberto Bermejo es profesor de Economía Sostenible en el Departamento de Economía Aplicada, ha escrito a la Facultad de Economía de Ibao. Es codirector de la Unidad de Economía Ambiental, dedicada al Instituto Universitario de Economía Pública. Es también miembro del Consejo Económico y Social, como experto. Y ha escrito varios libros, todos ellos relacionados con la economía sostenible. Manual para una economía ecológica. Enseñé los artículos, en uno de sus libros. Libre comercio y equilibrio ecológico. Economía sostenible. Y ahora mismo he terminado el libro, que era a punto de ser publicado, Economía Sostenible Aplicada. Elementos de Ecológica Industrial. Aparte de los libros que ha escrito él, personalmente, bueno, pues ha participado también en numerosos libros, en equipo, en los 15 libros. Y en bastantes, por no decir, muchos, trabajos de investigación en esta materia. Y en este momento también está participando en un proyecto de desarrollo sostenible para la Amazonia. Proyecto aprobado por la UPV. Y sin más, le cedo la palabra agradeciendo de nuevo su presencia para que nos hable sobre planteamientos para una equilibrada planificación de transporte en las otras cinturas diarias. Es que recastó en una disoferencia. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación de José Mari y darme la oportunidad de hablar de lo que a mí me interesa, que es, en último instante, economía sostenible, pero en este caso, de un aspecto concreto, un sector especial, especial, además, por sus problemas, que es el transporte sostenible, lo que se intenta que sea. Voy a empezar diciendo en qué aspectos pretendo centrarme. En realidad, mi ponencia tiende a ser un poco ambiciosa, como casi siempre, cuando hablo yo. Me gusta dar visiones generales. Por lo tanto, yo tengo que hablar, a dar esa visión general de algunos datos sobre, digamos, el diagnóstico del transporte pasando por las políticas comunitarias, por los planes estatales de infraestructuras, por el diagnóstico de este país, del transporte en este país, y su alternativa. Y todo ello dentro de una mínima teorización de lo que yo entiendo por transporte sostenible. Hay una declaración de ministros de transporte en la OCDE, que se llama Declaración de Escritura, y que nos da una idea de la profundidad del problema del transporte. Y dice que el desarrollo de un sistema de transporte sostenible es uno de los mayores retos del siglo XXI, especialmente porque las tendencias del transporte continúan alojándose de los objetivos de sostenibilidad. Es decir, que la alternativa pasa por parar el proceso de degradación para luego revertirlo en la dirección de la sostenibilidad. La tarea es doblemente difícil. ¿Por qué es un problema el transporte, el modelo, el sistema de transporte en este momento dominante en el mundo? Bueno, pues porque genera un montón de problemas y a los cuales no se le ha buscado una solución en este momento. Entre ellos está la contaminación que genera, es el principal responsable de emisiones de hidrógeno y, por otro lado, de cantidad de sustancias contaminantes al tema de la salud. Hace poco leí una noticia que yo no sé si es totalmente cierta porque ahí tienes tantos datos o recibes tantos datos que es muy difícil de valorar pero me me golpeó mucho o me me impactó mucho y era que decía que en Los Ángeles un niño en los dos primeras semanas de vida inhalaba más productos cancerígenos de los que considera como límite la agencia de protección y de vital de Estados Unidos a lo largo de toda una vida. Entonces, realmente, ya digo, me impactó eso. Normalmente se considera que el transporte genera muchos muertos porque esto es lo espectacular y continuamente estamos insistiendo a campañas para limitar esto pero los datos comunitarios indican que el transporte mata por contaminación prácticamente el doble de personas que por accidente es decir, unas 80.000 con respecto a 40.000 más o menos 40.000 en el caso de accidentes. Por otro lado es la principal causa de efecto invernadero no porque sus emisiones sean las mayores en cuanto a CO2 y se utilizan en el caso de los empresaderos sino porque es el que más rápidamente está creciendo mientras los otros sectores a nivel comunitario las emisiones de CO2 están establecidas crecen un poco o disminuyen como es el caso de la industria en el transporte están creciendo totalmente diríamos desmagadas y las previsiones que a lo largo de esta década se incrementen en un 50% si no se toman medidas por eso el libro branco del transporte la política oficial de la Unión Europea sobre transporte nos plantea que el cumplimiento del compromiso de Kyoto se va a diríamos títulos y un ciudad por lo menos en la Unión Europea en las carreteras y lo mismo dice la OCDE cuando en un informe reciente sobre transporte tiene el subtítulo siguiente aquí esto no se puede ir en coche bien y luego hay otro problema que no es tanto tiene componentes medioambientales normalmente pero es más bien socio-económico que es el tema de la congestión y aquí nos encontramos con que el 10% de las vías comunitarias están saturadas y que el 20% las ferroviarias también lo están aquí va la sensación de que el ferrocaril es mucho más masivo que la carretera lo que ocurre es simplemente que como no se ha invertido gran cosa hay múltiples nudos de congestión a lo largo de la red ferroviaria del Río Europea pero el problema en magnitud diríamos no es puntualmente la congestión se da sobre todo en la carretera este es uno de los problemas fundamentales y en la propuesta de estrategia de la Comisión Europea sobre desarrollo sostenible que planteó al Consejo de Jotemcor en 2001 pues entre las seis amenazas principales hay una que es la congestión la congestión está creciendo rápidamente y nos lleva a colación este es el diagnóstico que hace la Comisión Europea en esa propuesta de estrategia por lo tanto y sin abundar más porque se podía hablar muchísimo sobre este tema perdida que haya debida de las ciudades de la población de las ciudades etcétera voy a analizar las causas y hay abundantes causas en primer lugar hay lo que yo llamo causas estructurales un prevenimiento económico que ha sido fuerte a la vez menos pero hay una tendencia lógica del sistema de crecer de forma ilimitada y diríamos fuertemente se entiende sin tendencia sustancialista delimitada por esto en orden del 3 3,5 o 4% esto supone duplicar la economía pues en orden de cada 20 años y claramente aquí hay un problema esto genera problemas de incremento del trabajo que no se evite el único estudio que yo tengo conocimientos sobre las repercusiones de la motorización en una circulación y en una saturación es el que aparece en este gráfico es un estudio francés de 1996 que nos dice que un incremento de 1% de la motorización genera un 3% de crecimiento en la circulación y un 7% de incremento en la congestión la verdad es que yo no puedo afirmar que esto sea cierto pero hay una secuencia lógica que sí considero que es válida y por lo tanto esta progresión lleva a que frecuentemente los gestores de transporte sobre todo cuando se diga que lo habituan a políticas de oferta es decir intentar seguir el crecimiento de la demanda con nuevas infraestructuras se ven frecuentemente desbordados les pilla el toro el día como la ha ocurrido la hidratación de Vizcaya con la A8 en la zona del Gran Bicón otro tema que es muy importante es la liberalización del comercio esto genera un crecimiento del comercio que está por encima del PIB es decir que hay un efecto de multiplicación de las necesidades de transporte que ya son fuertes como acaba de decir debido al crecimiento económico debido a la liberación del comercio el libro blanco cita como elemento espectacular del crecimiento debido al libre comercio el que se ha dado desde la entrada en la Unión Europea entre Portugal y España decir por ejemplo que la frontera con Francia el crecimiento del transporte de la frontera de la carretera ha venido creciendo en los últimos años un 13% nuevamente bien luego hay una cultura de movilidad a lo largo del tiempo se ha diríamos creado esa cultura sobre todo de la mano del coche y de las facilidades que da el coche con ese predominio lo voy a hablar ahora de seguida de la construcción de infraestructuras diarias ha acercado diríamos en el tiempo cantidad de lugares que ahora la gente los visita el fin de semana cuando antes hace unas pocas letras era impensable a nivel de la Unión Europea la movilidad personal ha pasado de 17 kilómetros guía en 1970 a 35 kilómetros guía en 1998 y sea más que duplicada hay también factores políticos y uno es lo que acabo de mencionar la prioridad de las inversiones en carretera ha sido la prioridad diríamos máxima dos tercios de la inversión comunitaria a lo largo del periodo de 1980 a 1996 han ido a la carretera mientras intercedió a Corcorín y en algunos países porque a nivel del Estado español es conocedor y menos tampoco en la comunidad autónoma es decir aquí ha sido un monopolio total total de la construcción de infraestructuras diarias como fruto de esto en la Unión Europea en los últimos 30 años se han venido destruyendo o abandonando al año 600 kilómetros de vías ferroviarias al mismo tiempo que se creaba en el mismo periodo de tiempo en un año 12.000 kilómetros de carreteras todo por todo ha habido un tratamiento fiscal favorito de la carretera la gente la gente suele quejarse de los precios de mesolinas o de de ajes o de otros impuestos que sufren pero lo cierto es que sobre todo el transporte por la fricantía por la carretera está enormemente privado según otros sindicarios solo soporta el 60% de los costes directos pero si vamos ya a los costes indirectos costes indirectos suelen ser alrededor del 1% del PIB europeo es lo que supone los costes externos pero en orden de magnitud es impresionante por si tenemos en cuenta que el sector del transporte contribuye al PIB europeo en un orden de un 10% por resultado que el de ojo si admitimos estos datos es realmente ruinoso eso nos lleva a o lleva a la economía europea y a otros organismos no acceder a plantear el calmar el incremento de otros porque está generando más problemas desde el orden social ecológico y económico de los que resuelve y lo que trata lógicamente no a carajo del transporte sino darle la dimensión adecuada para el bien no genere estos efectos no hay factores de tipo ideológico yo le llamo así primero la idea de ligar totalmente el crecimiento del transporte a la creación de río es decir el transporte sujeto como otro cualquiera y genera el que dice cuanto más transporte más no se tiene en cuenta todos esos efectos colaterales esas externalidades esos costes externos de los que habla pero es que no parece que esta idea sea válida por lo menos en la creación de riqueza y tenemos un cuadro en el cual se ven las relaciones entre kilómetros tornados de mercancías por mil habitantes es el índice y en relación al PIB de diferentes países europeos entonces lo que se adverte en este gráfico es que ese índice diríamos de intensidad del transporte es mayor en general con algunas excepciones en los países más pobres y este es el caso por ejemplo de Grecia de Portugal y en alguna medida de Finlandia tampoco es uno de los países más desarrollados mucho menos de la Unión Europea y sin embargo los países más avanzados como Austria Suecia Alemania pues tienen ratios mucho más bajos hay excepciones y sobre todo la más notable es Holanda pero hay que tener en cuenta que es una economía jorlandesa totalmente abierta y además diríamos muy centrada en el sector primario por ejemplo tiene que importar cantidades enormes de mandioca para alimentar la cabaña ganadera descriminal que tiene o ya no planta los tulipanes los traen de Perú en aviones frigoríficas es decir tiene una economía tremendamente abierta que genera una necesidad de transporte tienen el mayor puerto comercial del mundo de Roto pero hay otro factor que también invadida parcialmente esto y es que la petroalización ha generado un incremento en las ventas comerciales en el día de todas las ciudades a más de los años he sido testigo diríamos de las protestas de los comerciantes de un sector que va a ser preafránico en cuanto se peatraliza se acaban las protestas nunca he conocido ningún caso que diga pues hemos bajado las ventas esto ha sido un desastre hay que volver a la situación primitiva nunca y ahí tenemos en este gráfico los incrementos diríamos del comercio que se ha producido como por supuesto la transgabilización que más o menos varía en los casos citados entre un 15 y un 30% de incremento hay otro tema por ir seleccionando porque no veo que me alargaré excesivamente que es el tema de que la congestión se absorbe con más microestructivos esto es una idea de un cambio de pluralidad y es curioso porque no está en absoluto contrastada con la realidad más bien se dice exactamente lo contrario bueno se dice y la experiencia es totalmente contraria no hay ningún país que haya resuelto el tema de la congestión con más microestructuras y además sino que la experiencia indica que cuando se considera una nueva infraestructura se alivia una zona pero al mismo tiempo genera una demanda inclusiva que lleva hay una demanda latente que al final lleva a la congestión por lo tanto lo único que hacemos en los casos es retrasarla un poco en el tiempo pero en un punto pues claro la congestión no son puntos en muchos y a veces tornada a la deuda es decir en los extremos de esa nueva infraestructura a esos extremos se desplaza la congestión la Unión Europea lo como dice esto por la tía y por la serie yo creo que en todos los documentos en el libro tiene una cita que me parece realmente pues contundente y dice así frecuentemente se sostiene que el mejor modo de poner remedio la saturación consiste simplemente en multiplicar las infraestructuras por lo general esta afirmación es falsa existe siempre una demanda de la gente que se desencadena cuando la cafetía se extiende a largo plazo la saturación seguirá existiendo numerosos estudios y numerosos casos lo demuestran por otro lado hay una diríamos cuesta atención política por mi parte y los temas de contaminación los temas de pérdida de calidad de vida se obvian totalmente ha habido una tendencia que creo que está remitiendo por ejemplo en las diputaciones que son las que están encargadas de las carreteras a saltarse las normas comunitarias del estudio de impacto ambiental etc. hace unos dos años yo escribí un artículo que era un catálogo de inflaciones era todo un manual de como hay que diríamos saltarse a la tonera la directiva comunitaria del estudio de impacto ambiental esa ha sido diríamos el comportamiento de nuestra institución en general y que diría de todo lo que pasa sobre todo a nivel del Estado esto es una práctica corriente y eso no se considera nunca un problema la extrusión de un ecosistema la pérdida de calidad de vida por la que los diputantes nunca se tiene en cuenta y a veces se tiene en cuenta cuando se tiene de una forma también viciada porque el que hace el estudio el que hace el estudio sabe que si es dura si es real no le van a contratar nunca más por lo tanto hay ahí un elemento muy pernicioso diríamos que no han comentado gente que está trabajando en este campo y que no lo ve y mirando un estudio de parte ambiental se ve como yo analicé sobre la autopista Eibad Vitoria y era clarísimo el estudio era bastante duro pero al final las conclusiones parecía que se contentía totalmente con lo otro que le daba el mensaje al legislador de que al gestor público de que no era para la parte en este gráfico se ve como el incremento de la congestión genera una situación una secuencia diríamos de actuaciones perversas que tiene fondos significados estructurales para las ciudades tanto más coches hay hay más circulación más atascos los transportes públicos funcionan peor por tanto disminuye su oferta aumenta la contagiación el ruido la calidad de vida todo esto está muy centrado en las ciudades como consecuencia de ello hay un desplazamiento de la ciudad hacia la periferia de las capas de población más pendientes a lo que se había llamado la relación difusa el chalet rosado el chalet mi familiar etcétera y hay un desplazamiento también del sector económico hacia zonas más accesibles por el transporte frente a esta situación la Unión Europea está planteando una serie de políticas digo está planteando porque la práctica le está llevando muchas cosas adelante como es mamma por detrás sobre todo en los últimos años para af intriguing se ha dado que no es a pronto puro rieben la presa es para promovir awig la freclesia la perioda y la una la a a a a a Gracias. 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 Gracias.